Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues le vamos a acompañar en camino. Es una jovencita que hoy pues la conocí, yo digo, la conocí en la casa de la Virgen, en la casita ahí en el santuario de la Virgen de Shostan. Entonces pues ella quizás después nos va a compartir su testimonio. También ella sabe cantar el rezo de la coronilla. También vamos a tener ese privilegio de pues escucharle en estos días, en algunos de estos días. Y pues hoy conocí a esta jovencita y pues vamos a rezar por ella ya que ella pues está en discernimiento de ese llamado a la vida religiosa. Entonces pues les encomienda en su corazón, en su oración, sobre todo en su oración siempre rezar por estas jovencitas que sienten ese llamado. Y pues ahorita ella está en ese discernimiento y pues algo maravilloso que hoy le pasó con el Padre Dominic. Y pues seguir en oración, seguir en oración y que Dios, Dios le vaya fortaleciendo. Pero sobre todo como yo le comentaba a ella, ella llegó a la casa de la Santísima Virgen María, ahí al santuario de la Virgen de Shostan. Yo digo la casa de la Virgen porque es un lugar tan chiquito, pero muy lleno de amor, de ternura. Que sientes ese abrazo, que te quieres quedar ahí todo el momento. Me equivoco, Rosy. Rosy también estuvo ahí hoy, también por primera vez conoce este santuario. Y pues me imagino que fue una bonita experiencia para ella. Como poder acompañar, estarnos acompañando al Padre Dominic, ya que mañana pues estará en San Antonio. Y pues hoy estuvimos acompañando, estuvimos rezando con él, estuvimos pues compartiendo, compartiendo, caminando, meditando los misterios. Fue una experiencia muy bonita, ¿verdad, Rosy? Conocer también a esta muchacha, a esta jovencita. Que la Virgen nos la lleva, el Señor nos la lleva. Fue sorpresa para ella y para nosotros, sin duda, la provincia presente. Sí, fue una experiencia hermosa. Como si todo estuviera programado. Fue algo muy, muy bonito y también algo especial para ella. Verdad, como el Padre le dio la bendición a ella. Verdad, ya estaba destinado ese momento. Cómo Dios nos regala momentos tan hermosos. Sí, que es un misterio. No sé si puedas abrir un poquito tu micrófono. Ana, sé que vas manejando también, pues maneja con ese cuidado. Si pudieras abrir un poquito. Y si no, pues en otro tiempo nos agendamos y platicamos. Sí, buenas tardes a todos. Aquí estoy, aquí voy. Sí, como dice la señora Lety y Rosy, hoy tuve la bendición de encontrármelas con el Padre y su familia de la señora Lety en el santuario de Schoenstatt. Yo ya conozco a esta Virgen desde niña en México. Y yo la quiero mucho a la Virgen de Schoenstatt y a la Virgen de Fátima también por pinumbre que llevo. Y sí, fue algo muy bonito esta mañana llegar y encontrarlos ahí rezando. Y pues escuchar parte de sus rezos y conocer a este sacerdote que pues también me dio la bendición. Y pues a que fuera invitada pues ahorita a estar aquí. Y sí, Dios sabe cómo, cuándo, con quién. Y gracias por ser ese instrumento de, sí, o sea, porque Dios habla mediante personas y gracias por hacerlo conmigo. Gracias al Señor y gracias por ese sí que pues entras hoy en la oración. Y como muchas veces hemos dicho es así, como la providencia nos sorprende y es un misterio. A veces solo es un misterio tan grande que por más que uno quisiera expresarlo, explicarlo, se queda uno cortito. Porque es un misterio, un amor tan profundo, el amor de Dios. El amor de Dios que te envuelve, que te sumerge, que te llena de esperanza, de paz y pues te sigue guiando. Entonces pues en oración por todas las vocaciones, por todas las jóvenes que están en discernimiento. Y pues les encomendamos esa oración por esta jovencita, por Fátima. Y pues le vamos a acompañar ya que ella va manejando Houston y nosotros acompañando en el resto de la colonia. También primeramente Dios pues ella hoy nos estará acompañando en la primera decena rezando. Pues bueno, encomendamos a todos, a cada uno de ustedes también por la familia de Perla Villanueva, de Teresita, de Rosy González, de Rosy Buenrostro, por su salud, por Perla Villanueva, por ella y por su familia. Por Pati Morales, Olga Olivares, por Elvia, por Mireira, por Lourdes Morales, por Mónica, por Perla, por Yolanda, por María Fernández, por Gloria Gutiérrez, por el señor Kenny, por el señor Evaristo, por la señora Elenita, por el señor Eladio Trejo, por Chaito Muñoz, por Betty Cancino, por Antonia Díaz, por Ana Fátima, por Alma Zamarrón, por Gloria Coronado. También por el señor Alex, que iba a estar en una secta médica y también por Rocío, que iba a estar en su terapia. Por todos ellos y por la señora Elenita, por ella, por su salud y por cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que te soplo, disipe las tinieblas. Que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, Huespe, amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los momentos de tormentos y de alegría. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Amén. También pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José para este momento de oración. Oh María, Madre, Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Amén. Especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. El Señor Jesús le dice a Santa Faustina. Dile a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia, que desea muchísimo obrar en ellos. Diario 1577. Amén. Vamos a escuchar la oración por los sacerdotes, especialmente por todos los sacerdotes enfermitos, por todos los sacerdotes misioneros, por el Padre Dominique, para que llegue con bien y le ayude al Señor en su misión, y por todos los sacerdotes que salen a llevar el amor, la misericordia de Dios por cada uno de ellos. Amén. 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 de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y estás en la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Fátima, ¿estás lista? sí primer misterio Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propicción de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo hijo nuestro señor Jesucristo como profecación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propicia de nuestros hijos y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu mirada en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos oh amor eterno mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús que has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora amén jesús maría y jose dios y las almas oh rey de misericordia guía mi alma maría madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero san jose esposo de maría ruega por nosotros y por el mundo entero santa faustina ruega por nosotros y por el mundo entero san juan pablo segundo ruega por nosotros y por el mundo entero ruega por nosotros y por el mundo entero santa catalina de siena ruega por nosotros y por el mundo entero jesús en ti confío jesús jesús en ti confío jesús en ti confío jesús jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su amor por su perseverancia por su fidelidad bueno pues en este día a gloria nos estará haciendo la invitación estás lista gloria coronado de ti buenas tardes estaba yo leyendo ahorita el evangelio de san juan el evangelio bueno no sé si me equivoque de hoy san juan 14 21 el 26 siempre que tenemos una misión siempre que tenemos un una actividad hay que darse el tiempo para contemplarla no para revisarla para meditar en ella que nos dejó el señor porque todo es una bendición todo es una gracia pero sacar por supuesto las la enseñanza de ello y me puse a leer el evangelio y pues me encuentro con este pasaje tan bonito el que acepta mis mandamientos y los cumple ese me ama el que me ama a mí lo amará mi padre yo también lo amaré me manifestaré a él el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará el que no me ama no cumplirá mis padres etcétera bueno antes que nada cuando sales de una actividad y luego te encuentras con este juego del verbo amar y cumplir como que dices pues de eso se trató el pasado fin de semana justamente yo quiero agradecerles a ustedes saben estamos en una constante misión pero es muy muy lindo vernos en ese servicio sabiendo que nuestro señor precisamente en el servicio en la charla en la misa en la confesión en la adoración en la entrega pues nos está amando y nosotros lo estamos amando a él con mucho gusto y con mucho orgullo inició el servicio el sábado pero leti también estuvo en servicio el domingo mañana continuamos con este retiro esta jornada o tour que está haciendo el padre dominica estados unidos y que te cierra con nosotros prácticamente porque te aquí él toma vuelo y continúa otro sitio pero en esta área cierra cuando nosotros vamos al pasaje del evangelio de san juan si me amas guardarás mis mandamientos fíjense como este pasaje comienza y termina uniendo el amor con la obediencia parece que nos dice que nuestra obediencia es una señal de ese amor es algo como decía leti gracias por la perseverancia gracias por la lealtad es una parte de esa fidelidad que debe ser la marca definitiva de cada discípulo la palabra en griego que tiene su raíz guardarás mis mandamientos significa cumplir sin embargo lo traducen en plural pero si ustedes se dan cuenta en el evangelio nuestro señor enfatiza un mandamiento que os améis unos a otros como yo los he amado el mandamiento de amar queda abierto y contrasta con muchas de mis leyes del tora que son muy específicas yo rogaré al padre y el padre os dará un consolador la palabra la raíz de la palabra consolador viene del griego paracletos de lo cual nosotros conoceremos como paráclito que por cierto en el nuevo testamento no se usa tanto son como unas cinco veces más o menos pero la mayoría de esas veces está en el evangelio de San Juan que lo utiliza para referirse al espíritu yo me siento realmente gustosa gustosa del esfuerzo de este empujón que el señor nos está dando no se queden sentados no se no crean que hacer un copy paste en los grupos es suficiente para llegar a las almas hay que esforzarse hay que entidad hay que dar hay que orar y ahí es en donde ves en juego el amor el espíritu y la obediencia justamente en el servicio es en donde resalta particularmente estas virtudes hasta donde amo hasta donde soy obediente a mí me a todos yo creo que si empezáramos a recopilar los testimonios que te dejó tendríamos mucho que decir y valdría la pena preguntarlo porque miren ahorita cuando ustedes estaban rezando recibió una llamada de fíjense lo que son las cosas de una persona que no escuchó los temas pero pasaba por ahí cuando nosotros teníamos la santa misa y la humilia con el padre Leopoldo me acaba de hablar me dijo no pude subir pero escuché estoy impresionado y quiero hacer algo en mi parroquia y dije ¿cómo? ¡guau! y resulta que esta persona me habla de una parroquia de Bernie Texas y a mí me maravilla como el Señor de pronto de una manera fuera de tu imaginación o de tu plan obra toca yo les dije el sábado por algo están aquí para algo están aquí ¿qué seguirá después de esto? bueno yo saludé a un padre un padre de los que pueda confesar alguien se acercó y me dijo el padre te quiere saludar con mucho conocer fui lo saludé le di las gracias y me hablaron que tenía una junta en Somerset estaba afuera esperando para entrar a la junta cuando veo que venía el padre lo miro él me mira y resulta que de una manera solo explicada bajo la providencia de Dios fue el mismo padre que saludé ayer que por primera vez venía a un evento nuestro que me conoció que le dije padre estamos a sus órdenes y resulta que era con quien tenía la cita ni él sabía ni yo sabía solo nos 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 estábamos mirando nos empezamos a reír me dice el padre otra vez otra vez y entramos a la junta detalles que cuando los ves así tú dices no estaba escrito en mi plan pero ahora veo que la providencia lo tenía como pasé el día de ayer yo de manera personal en casa siempre digo que es después de un retiro es el recuento de los daños así le digo es reorganizar levantar acomodar mientras van bajando las ideas a veces en esos días estuviste tan ocupado que en casa dejaste cosas pendientes a eso me dedico generalmente no hablo con gente hago lo necesario antes durante y después para poder dejar que las ideas bajen a mí como en una evaluación primero personal por la tarde por la tarde estuve escuchando algunas conferencias de madre Teresa de Calcuta y en la noche ya bueno les voy a decir la verdad en la noche me preparé con una agüita unas plumitas a ver el debate de los candidatos a la presidencia en México estaba yo muy interesada en ver qué pasaría con las palabras de madre Teresa con la reflexión con un día tranquilo con la santa misa pues aterrizan muchas cosas que nos ponen en el que sigue ahora dime tú si estuviste en la conferencia qué te dejó Dios cómo te preparaste qué mensaje te dio qué virtudes ejerciste yo les dije los que van a servir prudencia oración pero yo la continuo hasta un día después no me movía mucho porque estaba al tanto de lo que se pudiera ofrecer en la partida de nuestros invitados también pero siempre el recogimiento porque ahora el espíritu te va a hablar ahora es el amor que tú vas a valorar cómo obtuve la oportunidad de amar a Cristo cómo ejercir la obediencia ¿a dónde voy? ¿cuál es la luz nueva que me da? pero Leti tuvo un retiro que además no vamos a tener mucho que descansar porque después de su experiencia de ayer nosotros nosotros mañana estaremos en el retiro y luego el radiotón y luego la venta de platos seguramente nuestro recogimiento será hasta el próximo domingo como como lo viviste tú leti y de ahí si alguien nos puede compartir su experiencia se hace sábado se hace domingo adelante me pusiste lo más difícil y yo decía yo voy a ser la última pero así lo quiso el señor bueno lo importante que les quiero compartir y que se sientan felices que cuando van a la adoración ayer me tocó tanto el corazón cuando el padre dijo la obra más grande hermosa maravillosa la obra de misericordia más grande es cuando uno va a la adoración cuando tú vas a adorar a nuestro señor jesucristo vas a consolar ese corazón misericordioso porque decía que no recuerdo a qué santo le dijo dice mi agonía no duró tres días tres horas mi agonía no duró tres tres horas dice mi agonía va a durar hasta la hasta el fin de de los de los tiempos dice en mi agonía no te duermas en mi agonía mantente despierta entonces es lo que les quería compartir y mi experiencia de ayer que es una experiencia tan hermosa maravillosa como el señor nos usa como esos instrumentos y y nos y nos ayuda nos guía nos nos conduce pero totalmente un abandono y y le agradezco a Gloria que ha aprendido esto y que ella nos ha recomendado cuando vayas a servir confiesa primero para estar preparado para estar en esa gracia y no y y dale esa oportunidad a alguien más porque ayer que había muchas filas que todos se querían confesar y me dijeron ya te confesaste tú también necesitas confesarte le digo sí yo ya me confesé porque como voy a servir tengo que dar esa oportunidad a otra persona y le agradezco esa gloria porque hubo un tiempo en que fuimos a una iglesia a servir una vez que llevé la reliquia de Santa Faustina todos los servidores de ese retiro que hicieron fueron los primeritos y y eso me hace pensar cuántas oportunidades no se les quita a las demás personas que que se quieren acercar esa misericordia de Dios de verdad te agradezco gloria esto que nos ha sido inculcando deben de confesarse antes de de ayudar en un retiro y porque Dios te da esa gracia Dios te da te da esa sabiduría Dios te va dando esa prudencia y y todo pero sobre todo pues gracias a Dios por ayudarme a la Santísima Virgen María y a ustedes que que nos ayudaron que que estuvieron en oración pues el Señor siempre nunca se queda con las manos vacías cuando tú das tu servicio Dios te sorprende y y y te ayuda y pues bien bendecida por 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 todo lo maravilloso que que me pasó ayer y pues no quiero robar el tiempo para que los demás compartan ya si no comparten pues comparto todo lo detalle por detalle pero gracias a Dios que 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 me da ese consuelo grandísimo que la obra más la obra de misericordia más grande es ir a adorar a nuestro Señor pues no sé si alguien quiera compartir Rosy Elvia también estuvo en el retiro de ayer Rosy también Nancy creo que Nancy llegó un poquito tarde pero Olga y Rosy estuvieron ahí también apoyando y gracias Rosy que que fue como mi mano derecha que me estuvo apoyando muchísimo y también Elvia y se puede poner su cámara Rosy o Elvia buenas tardes buenas tardes pues bien bendecida un día que igual siempre acostumbro temprano ir a misa de siete siete y media que es acá en Elvia porque me queda más corta apagué la alarma y le digo a mi esposo no hayos irnos a misa o me dejas ir a a un retiro y dice tengo cosas que hacer pero vete tranquila me quedo con los niños dice voy a estar en casa no hombre pues una alegría y ahí no llegué preguntándote que si va a haber misa verdad porque pues dije dejé de ir para venir pero lo más sorprendente es cuando entro a la iglesia y veo el santísimo esposo fue algo maravilloso que no me esperaba primero y pues sí también ya entre pláticas y charlas encontré ahí a una amiga que no la veía hace cuatro años ahí la saludé a la señora Minerva porque antes era mi vecina uy pero pues deja uno de comunicarse o de frecuentarla y pues feliz de todo tanto verdad estar ahí contemplando a a papá dios principalmente al santísimo lo poquito que llegué a platicar con el padre también me dio la oportunidad verdad de estar en confesión de conocer en persona a este muchachito Teodoro 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 y pues igual varias anécdotas que quedan marcadas en la vida muy a gusto y feliz de verte a ti a Rosy todo todo muy bien bendito Dios que tuve un bendecido día y gracias por la invitación gracias gracias a ti y también algo que se me pasó que no quiero dejar de de cuando iba para la iglesia yo pensaba mucho en el padre Pío y en un hermano y cuando llego allá había una señora no la conocí así cuando ya volteé a ver era mi cuñada me quedé tan sorprendida que mi cuñada estaba ahí y dije mi cuñada recibió muchas bendiciones para su familia y pues en oración por ellas pero fue un regalo de mi señor así yo lo sentí de mi señor por ellos por ellos por mi por mi la familia de mi hermano y una alegría virante igualmente hay que dejar que los demás rosy rosita gonzález y mi hermosa estaba dentro en el hospital y había oído cámara oh sí a ver no sé por qué no quiere prender ahí ahí sí sí ahí pues para mí fue algo tan hermoso vivir el retiro ayer hubo tantas tantas bendiciones fue algo hermoso fue algo hermoso todo cada etapa cada momento un gran aprendizaje algo nuevo y pues sí eso se me quedó mucho que que cuando estemos en en el santísimo verdad que que es lo mejor que uno puede estar que es lo mejor que uno puede estar también hay otros puntos pero ahorita no los traigo y a mí no se me quedan todos por eso tengo que apuntar de hecho estaba con el diario de apuntando hay tantas cosas de me quedó una de ellas más que cuando nosotros fuéramos a comulgar que lo tomes como si fuera tu primera y la última comunión eso se me quedó en mi corazón porque hay veces que comulgamos y como que nos sentimos verdad pero cuando uno va con ese con ese amor de recibir lo que lo tomes como si fuera el último como si fuera el último en la última comunión y eso les digo se me quedó se me quedó grabado porque es tan bonito yo he tenido yo he tenido experiencias tan bonitas cuando recibo la comunión pero no la había puesto en esa como si yo fuera la última que yo fuera a tomar entonces eso se me quedó se me quedó grabado y hay varios puntos pero les digo ahorita no apunte no traigo mi apunte la hoja que traía pero fueron muchas muchas bendiciones el día de ayer y de otra vez también mis hijos participaron fueron los monaguillos y también me sentí muy contenta de tenerlos ahí y este me hubiera gustado que hubieran estado en todo pero como dice Leti no ellos recibieron la gracia aunque sean los últimos momentos en el último momento porque fue en la misa donde ellos llegaron para servir entonces digo bueno gracias a Dios gracias a Dios fue mucha fue gente conocida y muy contenta de que hayan escuchado verdad este llamado para este retiro tan hermoso pues ahora a los que les toca ir a San Antonio como dijo Gloria ojalá y aprovecharan ese momento tan hermoso muy bonito muy bonito fue algo este que a veces uno no espera un detalle muy pequeñito ella me había mandado un mensaje tempranito y este que el padre quería desayunar que tenía ganas de pan tostado con mermelada y un té de manzanilla no me regresé a la casa le dije no está bien no te apures yo voy yo voy y lo hago y yo se lo llevo fue un detalle este con mucho cariño y con mucho amor de poder haberle dado algo tan este pues algo pequeño verdad pero con mucho amor como ya le dije a Leti con mucho amor lo hice con mucho cariño con todo mi corazón eso Rosy que tú estás ahorita apuntando es justo la razón por la que después de una actividad es el recogimiento no es dejar que aterrice no qué fue lo importante qué fue lo que me tocó a dónde me lleva qué me dijo Dios de repente hay tantos detalles yo a veces voy escuchando o las fotos puntos que no viste durante el evento estás caminando estás aquí estás allá pero es aterrizar porque me llamó el Señor aquí que me dejó que y yo me acuerdo que eso es una regla que he tenido en todos los eventos y fue una indicación que yo aprendí desde el principio con mi director apostólico ¿no? a contemplar ahora y es de esa manera se hace fructífero y efectivo ese esfuerzo para no dejarlo nada más hay un bonito evento un bonito qué maravilla punto y mañana ¿qué? si estabas ahí cierto estabas ayudando a otros que recibieran que recibieran ese mensaje pero si estabas ahí si te tocó servir el pan si te tocó lo que sea es por algo ¿a qué te lleva? esa es la importancia muchas gracias muchas gracias Rosy Leti también atrás de eso estuvo Víctor y pues a lo que nos toca seguir este camino que en esta ocasión la misma providencia nos unió como comunidades ¿no? la misma providencia pero bueno vamos a escuchar a alguien más que haya estado sábado o domingo lo que gusten compartir ¿quién más estuvo por ahí el 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 padre va a estar en San Judas en el hall a las dos de la tarde me acaba de decir el padre Alberto dos de la tarde en San Judas en el hall para la adoración en la parroquia a las tres para que por favor especificen a sus compañeros y amigos en San Judas lo estoy comentando porque justamente ahorita me entró la confirmación del padre Alberto ¿hay quien alguien más que quiera compartir? Chayo Chayito nos estuvo ayudando Helenita estuvo ahí vi a su esposo muy interesado Juanita sí buenas tardes algo más que quieran compartir perdón mi audio está muy bajo por si alguien estaba hablando sí soy yo Gloria Chayo este pues para mí fue una experiencia de aprendizaje este bueno primero para mí fue para mí no fue fácil este porque me entró mucha 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 bueno lo voy a decir así como yo me sentía frustración por actividades que tenía aquí en la aquí en la iglesia pero pero hablando con una persona ella me dijo que pues que le encomendara todo todo a Dios y él él iba a saber si pues él me iba a hacer sentir mejor y y si iba a poder asistir o no este porque mi esposo él estaba trabajando y llegó llegó a las cinco y media y yo le había dicho nos vamos a ir a las seis porque tenemos que estar a las siete quince se me hizo poquito tarde llegamos como siete y media más o menos pero cuando llegamos pues estaban acomodando cosas y pero pero mi sorpresa fue pues esa de poder asistir o sea Dios me concedió el asistir y y y para mí fue se me pasó el día rápido rápido y yo yo no tenía experiencia en lo que en lo que serví lo poco que serví este pero mi compañera Juanita con mucha paciencia me dijo no mira hazle así porque tenían que pagar bueno me pusieron en la mesa de poner la bandita los que llegaban con su boleto y y si iban a comprar boleto verdad entonces este para para mí se me dificulta cobrar en el teléfono y este pero Juanita me enseñó pero para mí también fue a mí me encantó la charla que dio el diácono Otmar de Conchita Armida si es apellido así verdad Gloria y este y pues también un poquito un poquito de San José o sea como el padre decía en la misa dice San José no tiene que estar separado de María eso me llamó la atención también dice tienen que ir a la par y y pues si es todo lo que puedo compartir gracias y más de los que estuvieron por ejemplo con Leti gracias Chayito y gracias por tu servicio gracias Alex su esposa miren Maura yo podría nombrar a cada uno de ustedes pero cuando uno nombra siempre comete el error de el riesgo de olvidar algo para mí todos ustedes tuvieron un papel y un rol muy importante porque si no estabas allá estuviste invitando estuviste rezando estuvieron ustedes encargándose del salón cosas que a lo mejor parecía que no eran evidentes pero que sin ti sin esa ayuda no se hubiera hecho es esa segunda línea de la cual nos habla el padre Leopoldo nos dijo sobre la presencia de San José en la humilidad y acuérdense que él hablaba de eso que pidamos esa gracia yo grabé las conferencias y la humilidad vamos a buscar el medio el momento para compartirlo con ustedes Leti creo que Pati quería hacer un comentario Pati quieres hacer comentar los mensajes que enviaste que me enviaste perdón que no los conté Pati apenas voy mirando Buenas tardes mi grande sorpresa pensé que no me iba a compartir ahora porque todavía como dice la señora Gloria estamos todavía mirando todas esas cositas esos esos detalles pero este es pues no más darle gracias a nuestra señora por todo esto y y darle gracias a cada uno de ustedes porque bajaron los cielos en ese retiro bajaron los cielos hubo de muchos todavía no estoy muy bien enterada no estuve yo allí pero bajaron los cielos ahí ahorita más lo que dijeron después yo ya no estaba allí pero dijeron gracias al a esos intercedores y cuando estaba ahí el teléfono a la hora de la coronilla una cosa muy importante que les quiero les queremos dar disculpas porque no fue una cosa que estaba el rosario pero fue que se tuvo que parar por algo que el señor por uno mismo por cosas de esa misma que que bajaron los cielos entonces se tuvo que parar el rosario estaba el rosario yo yo mi pensamiento era este ser la coronilla preguntarle verdad que si podíamos hacer la coronilla de allí pero al último ya como se usó esa emergencia del rosario lo comenzamos el rosario entonces ya dijo no ya no ya no va a haber tiempo pero dijo el ya con un momento por favor tenemos que parar paramos el rosario era el tercer misterio ya cuando ya dijo que ya podíamos continuar se llegó la hora de la coronilla entonces vamos a comenzar la coronilla discúlpanos mi esposo y yo nos disculpamos con ustedes porque se quedó el micrófono prendido no 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 nos dimos cuenta hasta que yo tenía mi teléfono verdad para yo dije yo me quedo con el mío afuera para yo poder hablar verdad para salirme para afuera o algo entonces este nos dimos cuenta hasta que ya miramos el mensaje allí este disculpas de los niños perdonen chiquitos este de verdad este pero al final yo no sé si al final lo quería el señor que fuese y les pedimos disculpas por eso pero todo ese momento fue un momento muy muy duro pero con esa intercesión yo sentía algo que como que algo que quería cerrar pero no se cerraba si habría entonces gracias gracias le doy a mi Dios por por ustedes por ponerme en este camino con ustedes y a donde nos está poniendo y ahorita mejor este me queda así pero son muchas cosas hermosas y y al mirar al final ya cuando iban a recoger a nuestro señor después de la de la obra santa también como dice Rosy al mirar a mis dos hijas de monaguilla eso fue todo ya no quiero nada con eso gracias discúlpenme las lágrimas de gozo de alegría siempre el señor nunca se queda con nada siempre nos demuestra cuando tú sales al servicio Dios te llena a mal nos llenas porque así lo he sentido yo ustedes también lo han sentido lo que tú estás comentando lo que comentó Rosy como esas gracias que Dios les dio ustedes hicieron lo poquito que pudieron con ese amor y Dios les demuestra ese amor ese agradecimiento y nosotros sigamos en ese amor en esa fe rezándonos por otros pero siempre que salgamos a la misión conviertámonos en oración y donde quiera como el viernes que lo escuchamos donde quiera que te vayan a poner hazlo con amor lo más sencillito estés detrás de cámaras estrés estés detrás de acá donde nadie te va a mirar hazlo con amor hazlo con amor porque el señor lo mira que decía Gloria cara a Cristo cara a Cristo todo lo que hiciste lo estás haciendo a la cara de Cristo esa mirada esa mirada y así lo sentíamos cuando ella dice cara a Cristo así me imaginaba mi señor mirándonos mirando lo que estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y él te va ayudando te va dando esas gracias y esa sabiduría y bendito sea Dios que sigamos así en oración caminando unos por otros y sigamos en la misión porque como dice Gloria somos misioneros con un corazón misericordioso con unos ojos misericordiosos con unas manos misericordiosas con unos pies misericordiosos pero sobre todo con un corazón misericordioso que en ese corazón viva nuestro señor como hoy decía que que nuestro corazón es esa morada para Dios y que pues siga siendo esa morada de nuestro señor Jesucristo que nos sigue usando como instrumentos día a día y Dios de verdad Dios Dios siempre nos sorprende pregúntame todo lo que me regaló ayer el señor con decirles que planché que lavé la ropa del sacerdote que más puedo pedir que el sacerdote se durmió en mi casa que nos puso a rezar a toda mi familia que sentía ese cenáculo en tu hogar cuando están rezando ese cenáculo en tu hogar ese cenáculo ahorita que estamos en oración y que seguimos en la misión y la oración alimenta el alma alimenta la persona te hace más te va haciendo más bondadosa o no te va también corrigiendo tus errores te va haciendo prudente y te va estás como bajo la luz del Espíritu Santo porque vas viendo esas virtudes pero también vas viendo pues tus errores y qué pasa cuando vemos mis errores yo cuando los miro pues le pido perdón a mi señor y le pido que me ayude que me ayude pero es un caminar es un aprendizaje día a día así como una persona que quiero mucho me dijo día a día estás aprendiendo es todos los días que aprendemos todos los días bueno sería todo Gloria no sé si tengas algo que más hay que decir pero sí los de San Antonio perdón los de San Antonio que de verdad vayan a este retiro de Padre Dominique es un padre lleno de tanta espiritualidad te vas a sorprender todo lo que él va hablando te va envolviendo te va sumergiendo él él invoca muchísimo al Espíritu Santo te sumerge en el Espíritu Santo te envuelve en el Espíritu Santo te es algo como te dejas abrazar apapachar por el Espíritu Santo así yo este retiro de ayer y son experiencias únicas únicas porque el padre me decía que él trata de ir a siempre a diferentes iglesias no regresa casi la misma sino está tratando siempre de ir tocando diferentes rincones así como la misericordia de Dios baja muchos rincones va a diferentes rincones no se queda solo en un rincón sino está yendo yendo a diferentes rincones y él pues hace esto de ir a diferentes diferentes iglesias que lo hace cada año cada año entonces pues no sabemos el año próximo si tengamos esta oportunidad pero pues los que tengan la oportunidad pues vayan a San Antonio les va también a imponer el escapulario de la Santísima Virgen de la Virgen del Carmen la Virgen de Carmen al final de misa o no sé cómo lo tengan agendado pero él les va a imponer el escapulario de la Virgen del Carmen desde Europa lo trae Leti ¿Qué te regaló el Espíritu Santo a través del Padre? En tu diario ¿Qué te puso a ti? No me dice reparando el triunfo del corazón inmaculado de María y de la Divina Misericordia preparando el triunfo del corazón inmaculado de María y de la Divina Misericordia y pues sí es una misión bien grande muy grande exactamente igual a mí me lo también me puso lo mismo es una misión bien grande que Dios nos ayude gracias a Dios y a la Virgencita bien pues en todas esas experiencias hablamos quiero regresar vamos a seguir platicando mucho yo estoy con lo de San José pues nos dejó muchísimo pero voy a regresar el mandamiento del amor la obediencia gracias gracias a cada uno de ustedes Pati tu misión es nuestra misión Leti tu misión es nuestra misión somos misioneros y viene otra muy grande pero vamos poco a poco estamos al servicio de la iglesia por eso nos tenemos que preparar muy bien porque vamos a diferentes parroquias diferentes grupos diferentes necesidades y recuerden que mi intención es justo haz la diferencia así que nosotros que coordinamos que estamos aquí tenemos que aprender y estar abiertos a esas enseñanzas para marcar la diferencia en el servicio de los demás la providencia tiene un plan y lo vemos a través de estos detalles tan sencillos tan simples lo más importante está fuera de nuestras manos y así debe ser para permitirle que estén las manos de Dios dejamos lo que nos toca hacer tejer parte de esa a lo mejor simplemente poner un hilo acercarlo a la otra hacer un nudo es eso es lo que nos toca hacer esa red que vaya sembrando para que nuestro Señor termine su hombra bueno insisto vamos ahora continúa ahorita nos toca compartir padre Dominic a las 2 de la tarde el día de mañana en el hall de la parroquia de San Judas corre la voz corre la voz que está que te comparte la experiencia de Austin no lo dejes con algo bonito si se puede ven a las 3 vamos a tratar de pasar desde ahí la coronilla generalmente no sé qué va a pasar porque me voy a concentrar en el servicio y miércoles el 1 de mayo lo vamos a tener en radio los que puedan hay mucho gusto compartir un ratito con él se lo llevan a la parroquia de Holy Trinity en esa parroquia del norte de San Antonio ya se lo llevan al aeropuerto y nosotros continuamos nuestra recaudación de fondos la beta de platillos para prepararnos a las siguientes actividades Dallas agosto 3 ese es nuestro convivio téngalo presente y qué nos dice Santa Faustina si aún tienes algo presente por ahí vamos a seguir hablando de este tema porque nos da lugar a hablar de que ser misionero como ser apóstol nos da lugar al amor y la obediencia nos da lugar a la misericordia da lugar para mucho más San José que te trajo en fin da lugar para mucho más Leti si tienes algo más que compartir es Santa Faustina y si no pues bueno nos preparamos para el rosario Santa Faustina escribió Oh Jesús mío cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá ya no tengo más duda en esto ni una sombra veo la gran gloria que dará a Dios será un reflejo de mayor atributo que tiene Dios es decir la divina misericordia impenetrará incesantemente la divina misericordia para sí y para el mundo entero cada acto de misericordia brotará del amor de Dios del que estará colmada este gran atributo de Dios tratará de asimilarlo y vivir de él procurar procurar que los demás lo conozcan y tengan confianza en la bondad de Dios esta congregación de la divina misericordia será en la iglesia de Dios como una colmena en un magnífico jardín escondida silenciosa las hermanas como abejas trabajarán para alimentar con miel las almas de los prójimos y la acera fluirá en honor de Dios mira que hermoso lo que nos está diciendo la divina la provincia el Señor como siempre les he dicho yo solo abro el diario y eso es lo que el Señor nos está dando y te acuerdas que hace poco te compartía te acuerdas que las ovejas que trabajarán para alimentar con miel las almas del prójimo te acuerdas Gloria si de hecho vuélvalo a leer porque hay un mensaje ahí de la iglesia que está interesante es en el diario 664 dice oh Jesús mío cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá ya no tengo más duda en esto ni una sombra y veo la gran gloria que dará a Dios será un reflejo de mayor atributo que tiene Dios es decir la divina misericordia impenetrará incesantemente la divina misericordia para sí y para el mundo entero cada ato de misericordia brotará del amor de Dios del que estará colmada este gran atributo de Dios tratará de asimilarlo y vivir de él procurarán que los demás la conozcan y tengan confianza en la bondad de Dios esta congregación de la divina misericordia será en la iglesia de Dios como una colmena en un magnífico jardín escondida silenciosa las hermanas como abejas trabajarán para alimentar como con miel las almas de los prójimos y la acera fluirá en honor de Dios la misericordia como es lo dulce es la miel en la iglesia esa es nuestra bien pues ahí está el mensaje vámonos gracias es numeral seiscientos sesenta y cuatro nos vamos al santísimo rosario pero antes de eso vamos a escuchar la reflexión de la santísima virgen María y dando gracias a Dios por su amor y su misericordia día a día reflexión pascua la pascua es el gran festival judío de la libertad y la liberación conmemorando el éxodo de los judíos de Egipto cuando Dios hizo saber que iba a castigar a los egipcios los judíos marcaron las jambas de sus puertas con la sangre de corderos sin efecto esa noche el ángel de la muerte pasó por encima sabemos que la sagrada familia celebraba la pasca pascua pues se hallaban en Jerusalén para la fiesta cuando Jesús se riesgó en el templo y sabemos que la noche antes de morir Jesús celebró la fiesta con sus discípulos aunque María no es mencionada en el relato del evangelio sobre la última pascua quizá estaba ahí en otra habitación con las otras mujeres oyendo a Jesús hablar sintiendo su creciente agitación contemplando como Judas partía abruptamente tuvo María la sensación de madre de que algo iba a suceder oró pidiendo un milagro imploró que Dios una vez más pasase por encima y salvase a Jesús sabemos que Jesús mismo pidió ser salvado parece probable que su madre hiciera la misma petición cuán a menudo oramos nuestra desesperación cuán a menudo nos dirigimos a Dios en total desesperación cuán a menudo pedimos ser pasados por encima por las pruebas y tribulaciones la respuesta de Jesús que Jesús recibiera y la respuesta que María habría recibido también es el mismo mensaje que recibimos nosotros podemos no ser salvados milagrosamente pero que nos garantiza la fuerza para soportar la prueba eso y es bastante de respuesta ¿qué prueba afronto ahora mismo que quisiera me pasara por encima? sé que Dios me dará la fortaleza para encarar todo desafío que se cruce en mi camino amén Ave María Purísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos librando Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor el Señor envía tu santo espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra oh Dios que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dociles a tus inspiraciones para gustar el bien y el consuelo por Jesucristo nuestro Señor amén creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Señor mio Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haberte pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres moda infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío que me perdonarás por tu infinita misericordia amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo comer un principio y el ser por los siglos de los siglos santos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amén gran señora oh Jesús mío perdón nuestros pecados librándonos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén primer misterio glorioso la resurrección resucitó no está aquí miren el lugar donde le pusieron Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase ser Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia Madre Misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh Gran Señora oh Jesús Señor perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén María Madre de Gracia María Santísima ruega por nosotros Señor Señor San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Segundo Misterio Glorioso La Ascensión del Hijo de Dios Cuarenta días después de la resurrección Jesús ascendió al cielo en la presencia de María y de sus discípulos todos pediré mayor esperanza de ir al cielo y me animaré en las dificultades de la vida con esta cierta esperanza Padre nuestro Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Panos doy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén 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 Inmaculado Corazón de María de la salvación del alma mía glorioso San José aumenta nuestra fe Amén Amén Tercer misterio glorioso la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 10 días después de la ascensión el Espíritu Santo descendió sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego todos me uniré siempre a María para recibir al Espíritu Santo y a sus divinas gracias Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbanos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como en el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte en pan gran señora glorioso San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe amén cuarto misterio glorioso la asunción de María a los cielos los apóstoles quisieron ver a la Santísima Virgen en el sepulcro pero había sido asunta al cielo en cuerpo y alma todos oh María dame la gracia de vivir y morir en tu servicio para que sea admitido de la gloria de tu hijo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia María sagrado corazón de Jesús en vos confío glorioso San José aumenta nuestra fe quinto misterio glorioso la coronación de Nuestra Señora como regla del cielo y la tierra la madre de Dios fue coronada por la Santísima Trinidad como reina de los cielos y la tierra en el trono más alto de la gloria como dispensadora de todas las gracias madre mía me consagro todo a ti y espero por tu intercesión alcanzar la vida eterna amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no libranos y guardanos de todo mal amén Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia señores bendita tú eres entre todas las mujeres bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega el Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Santa María de Guadalupe Reina de México con su la ponencia para nuestra patria glorioso San José aumenta nuestra fe amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y mal líbranos y guaranos de todo mal amén oh soberanos santuarios sagrarios del verbo eterno libra virgen del infierno los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza en el alma ya que eres tan poderosa Dios te salve María Santísima hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomiendo toda mi fe para que la alumbres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce para que sean dignos de alcanzar las promesas divinas de nuestro Señor Jesucristo amén letanías de la Santísima Virgen Señor ten piedad de nosotros Jesucristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Padre celestial que eres Dios ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Espíritu Santo que eres Dios ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre purísima ruega por nosotros Madre castísima ruega por nosotros Madre sin mancha ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre inmaculada ruega por nosotros Madre admirable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por Nosotros, Reina concebida sin pecado original. Rueda por nosotros. Reina elevada al cielo. Rueda por nosotros. Reina del Santo Rosario. Rueda por nosotros. Reina de la paz. Rueda por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen, y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos que hemos hecho recuerdos, te pedimos, oh María de la fe santa, el aumento de la asesatación de la iglesia, del Papa al mejor acierto de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios, y el que esté alejado conozca sus errores, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce puerto navegante y de salud a los enfermos, que en el puratorio logren la santa y marrefrigerio, y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en el cielo, en su compañía. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Viva la gracia, muera el pecado. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, asignate a mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada, Señor, que vivimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos según tu corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el grado Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiado tu patrocinio, por aquella caridad, con la que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos. Se me acabó. ¿Alguien la tiene? Se me acabó la batería. ¿Alguien la tiene? Con aquella implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de los días de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. San José, custodio de la iglesia y custodio de las familias, ruega por nosotros. Bien, muchísimas gracias, estamos nosotros.